Y concluye citando a Guzman que en una sociedad democrática la educación política tiene primacía moral sobre otros objetivos de la educación pública. Este pensamiento que es desarrollado desde UPD está basado en una serie de valores, una forma de entender la democracia basada en la participación política, basada en la virtud cívica, en la existencia de un sistema de leyes y de instituciones que garantice la igualdad y la libertad. Pero estos valores no se aprenden por el nacimiento, estos valores hay que aprenderlos, estos valores tienen que ser enseñados. Y lamentablemente, como os digo, no se enseñan. También os decía que estos valores son los que UPD tiene, ¿no? Y son, un poquito al hilo de lo que me tocaba intervenir a mí, comentando mi compromiso político y respondiendo a la pregunta que ayer Rosa nos lanzaba, que por qué habíamos entrado en política, ¿no? A mí, yo siempre me he interesado con la política. Pero lo que de verdad me llevó a participar activamente en política fue ver como todos los valores, estos que estoy mencionando, en los que creo, eran atacados cotidianamente en nuestra sociedad. Y especialmente desde aquellos que se supone que deben defenderlos, de los partidos políticos y de las instituciones públicas. A mí me da una vergüenza horrible ver algunos de los ejemplos de ataque a estos valores, ¿no? No me voy a extender en ello porque ayer ya hablamos precisamente de cuál debería ser la política y cómo es, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que los partidos políticos se han convertido en maquinarios de poder que solo se acuerdan del ciudadano una vez cada cuatro años y pasan absolutamente de sus inquietudes, ya no tienen unos valores, ya no se mueven por esos valores o por esa ideología, sino que van a llegar o a mantenerse en el poder. Ese es su objetivo. Otra de las cuestiones que también se ha tratado aquí es el ataque a la división de poderes. En un país que no existe separación de poderes y control recíproco de estos, no puede haber una verdadera democracia. Solo hay un poder casi limitado. Y luego, al hilo de esto, quiero plantear otro tema que me fastidia aún más. ¿Cómo se toman las decisiones políticas? Las decisiones o las iniciativas no parten desde los ciudadanos. No parten tan siquiera desde nuestros senadores o diputados. Las iniciativas políticas parten desde los grupos dirigentes de los partidos políticos, de las oligarquías que manejan el partido político. Y los ciudadanos, al final, lo que ocurre es que Pepiño se levanta una mañana, dice que va a hacer no sé qué maravillosa medida, al día siguiente es una ley y al día siguiente se ejecuta. Y nadie lo controla con arreglo a la ley, porque el juez también forma parte de ese poder ilimitado. A eso es a lo que estamos yendo en España. A mí me da mucha pena. Y yo creo que en España estamos empezando a hablar, ya no del derecho del ciudadano a elegir a sus representantes, sino del derecho a sentir sobre los representantes de los partidos políticos. Eso es un problema de democracia interna de los partidos políticos, que tiene solución y que podría solucionarse. Y de hecho, el partido plantea cosas muy interesantes al respecto, como la democracia interna de los partidos políticos, como las listas abiertas y desbloqueadas, etc. Luego, esta degeneración, que es sobre todo el motivo por lo que me metía en política, esta degeneración del sistema democrático, es más profunda todavía con el concurso de los nacionalistas. Vivimos en un país plagado de nacionalistas y de una ideología nacionalista, que además, tristemente, se va extendiendo a todas las comunidades. Yo soy manchego y me avergüenzo del estatuto que han hecho. Eso lo hace un catalán y, vamos, los están poniendo a parir, pero seguro. Y entonces me avergüen mucho cuando el otro día se votó en el Parlamento que no al estatuto de autonomía, es cierto. Este pensamiento nacionalista al que me estaba refiriendo es una ideología, para mí, y creo que para todos, profundamente antidemocrática. Niega valores básicos, como es la solidaridad. Y su fundamento de nacionalismo es reclamar privilegios, reclamar desigualdad para sus patrias, reclamar desigualdades con respecto a otros ciudadanos. Es ir a tentar contra la igualdad. Y encima, lo hacen basándose en unos supuestos derechos históricos, o en hablar una lengua, o en haber nacido en un determinado lugar. Eso lo llamábamos fascismo. Aquí se llaman nacionalismos progresistas. Bueno, en fin. Pues yo lo que veo que aquí, las oligarquías de los grandes partidos, con el concurso de los nacionalistas, son los que manejan el Estado. Y el rumbo no puede ser sino el equivocado. Es que no queda más remedio. Y todos estos ataques que os estoy comentando, la verdad que, por un lado, te frustran, ¿no? Te irritan. Pero, por otro lado, es lo que te da fuerza para seguir con tu compromiso político. Es lo que te levantas por la mañana, ves una cosa de estas y dices que es que les voy a dar caña, porque es que se lo merecen. Yo la verdad que pienso que ya no basta como antes, que teníamos nuestras propias ideas y demás, y bueno, pues nos la callábamos y votábamos, como se dice, con la nariz tapada, ¿no? Desde que nació UPyD, son gente que tiene ese compromiso político, y son gente que no solo tiene esas ideas, sino que lucha por ellas. Son gente idealista en UPyD. Tienen unos valores nobles, ya hemos comentado, basados en la regulación democrática, etc. Pero además no se queda en casa como otros. Los defiende y los defiende siempre. Aunque sea política, aunque no le convenga electoralmente. Son inconformistas, son luchadores, idealistas. Yo no sé si os dais cuenta. Pero todos los adjetivos con los que se puede describir a la gente desde UPyD son los que se utilizan generalmente para describir ese espíritu joven. Yo pienso que UPyD es un partido joven, hecho por jóvenes, y que cree profundamente en la democracia y por eso tienen un compromiso político. Yo creo que los jóvenes de edad que hoy estamos aquí, dentro de unos años, cuando seamos jóvenes pero solo de espíritu, miraremos a la sociedad. Y creo que podremos decir, yo como compromiso con mi trabajo, he logrado que España sea un lugar mejor. Creo que hay más igualdad, que hay más libertad. Que España ha progresado. Y ha sido gracias a que un grupo de personas trabajó por ello. Yo, por eso mi mensaje para todos vosotros y para los jóvenes, es que comprometerse políticamente merece la pena. Merece la pena. Y que nos queda mucho para hacer, es cierto. Pero está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias.